Ibero 90.9 desde el Parque O'Higgins, Lollapalooza Chile 2013 El equipo de Ibero 90.9 se ha trasladado hasta Santiago de Chile para la cobertura del Festival Lollapalooza 2013 Me encuentro con la señorita Paulina, señorita Paulina ¿cómo está usted? Buenas tardes joven David Hernández, o Don David, ¿qué prefieres? Es que aquí cuando llegamos a Chile me decían Don David Hernández, la verdad se siente bonito Pues estamos aquí con motivo de este festival que tiene origen en Chicago y que ha dado la vuelta a Brasil En Chile su tercera edición y al menos tanto Paulina como un servidor que hemos tenido la oportunidad de ir a Chicago Me parece que no le piden nada al festival que se lleva a cabo en la Unión Norteamericana No, me parece que es un festival con la organización mucho más cercana a lo que podemos ver en Chicago Las bandas están, tal vez no hay tantas bandas como en Chicago Pero todas están muy bien seleccionadas para que el día de hoy la gente venga y llene el Parque O'Higgins Que es la sede de Lollapalooza Chile 2013 El Parque O'Higgins es como el Chapultepec de Chile Así que aquí vamos a estar tanto el sábado como el domingo para llevarles los detalles de lo que está ocurriendo Aquí en Lollapalooza Chile 2013 Y estén atentos a través de Ibero 90.9 en línea y obviamente a través de la radio Para que escuchen la transmisión desde Santiago de Chile Nos volvemos a ver pronto Ibero 90.9 desde el Parque O'Higgins Lollapalooza Chile 2013